Hola, bienvenidos de nuevo a otro video. Este video va a ser específicamente como de una semana entera en mi vida. Bueno, de pedacitos de mi semana. Espero que ustedes los disfruten. Yo hoy amanecí con bastante frío. Esta mañana estuvo muy frío. Estábamos a 52 grados. Las niñas se daban camarras y yo también traigo esta hoodie. Y saben que después que regresé de dejar las niñas a la escuela, me volví a dormir. Se me durmió el gallo. Me levanté hasta las 10 de la mañana. Y ya es tarde y siento que toda la mañana se me fue y no he hecho nada aquí en la casa. Lo bueno que no tengo tanto que hacer porque traté de hacer que hacer este fin de semana. No es así que digas tú que a la hija tiene muchísimo que hacer. Aquí ando guardando estos trases porque necesito lavar trases también. Y ya tengo hambre. Creo que hoy voy a comer un poco más temprano. Los planes para este día, que es lunes. Yo tenía en mente que iba a limpiar aquí el pantry. Déjenme les enseño qué desastre hay aquí. Que hasta me da vergüenza enseñarles porque ni nada más. Oh my goodness. Es un desastre que me cuesta encontrar dónde están las cosas. Especialmente como los sazones y todo eso. Nada más, ni nada más. Qué mugrero. No creo que voy a acomodar así que como con canastas y eso. Porque la verdad eso no se me hace a mí muy relatable. Antes sí, cuando era más ordenada. Ahorita como que ya no me preocupa tanto. Pero lo voy a hacer que nos funcione a nosotros para ver dónde están todas las cosas. Porque así como está todo el amontonadero, pues no sé. Yo veo Iván cuando entra aquí nomás andas viendo para allá y para acá. No me ha dicho nada como que arreglemos aquí. Pero sí veo como que batalla para encontrar las cosas. Últimamente yo me he estado haciendo estos desayunos que son con estos rice cakes. Apenas estaba abriendo el paquete porque es un nuevo paquete. Y son estos, son como galletitas de arroz. Esta es solamente con sal. Venden de chocolate y venden de caramelo. Y me he estado haciendo esta para almorzar. Aquí tengo dos huevos que están dorándose. Bueno, estrellados, dos huevos estrellados. Y normalmente yo uso la queso crema, la Philadelphia cream cheese en barra. Pero ¿qué la quiso tratar esta? Esta es como tía. Nunca, creo que nunca la he probado yo. Y pues voy a usar esta. Miren cómo se ve. Para mí es muy fácil de preparar. Es solamente de untar el queso crema. Y ya después pues tú le pones los toppings que a ti te gusten. Así es como queda mi almuerzo. Está bien rico. Ya solamente le pongo salsa. Este de plátano con crema de cacahuate es porque me encanta. Está bien bueno este. Así es como me como yo mi tostadita. Le voy a poner un poquito de cayenne para que pique. Como no tengo salsa casera, le voy a poner salsa valentina. Le voy a poner nada más poquita. Tengo aquí un random pickle. Tengo una bolsa de chips que a menos no se me termina. Voy a estar con el hueso. Y le voy a morder el peco. Luego una coca. Cero. Voy a ir al H.E.V. Porque Iván anda con el antojo de costillas de puerco. Voy a ir al H.E.V. que está aquí cerca de donde yo vivo. Es un H.E.V. chiquito y a veces no tienen ahí las costillas. Pero voy a buscar. Si no hay, voy a hacer unas tortas. Bueno, unos sándwiches para el día de hoy y ya mañana hago las costillas. Pero primero voy a apuntar en mi teléfono todo lo que necesito. Porque me hacen falta algunas cosas aquí en la casa. Normalmente yo lo apunto en un papel, pero se me hace más fácil aquí en las notas. Voy a apuntar, antes que se me olvide, bolsas para la basura. Bolsas de basura, servilletas, wipeys, las costillas. ¿Qué más ocupo? Ven, estaba pensando en algo que más ocupaba y no me acuerdo. Ya me acordé de salsa de barbecue para las costillas. Sin azúcar, porque iban a estar en Kiro. ¿Qué más? Si no, pues sándwiches. Sodas. Y creo que ya es todo. También estoy pensando, si me da tiempo voy a pasar a barbecue. Porque quiero empezar a hacer pan. Creo que a mí me lo se acaba de pedir. Ando buscando unos recipientes para hacer pan. O pastel. O también necesito para las costillas. Ah, necesito comprar de aluminio. Quiero empezar a hacer pan de calabaza, pan de plátano, pan sourdough bread. Creo que voy a cerrar las cortinas. Porque pues no voy a estar aquí en la casa. Y uno nunca sabe. Voy a cerrar las cortinas de una buena vez. Es un día lluvioso. Pero no está así como cayendo cantaradas. Está nada más así como lluviznando. Estoy decidiendo que voy a ir primero a la segunda. Aquí a la Goodwill me agarra de pasada. Voy a ir primero. Solamente voy a ir a ver los trastes. No voy a ver nada más. Porque pues voy a la carrera. Y no llevo mucho tiempo. A ver qué encuentro. Ya vengo llegando aquí en la Goodwill O.A. Y le di por otro lado. Bueno, entré por la otra entrada. Y se ve que hay bastantita gente. Pero como hay más tiendas aquí. A lo mejor están en la tienda esa que se llama AC. Que es donde venden cosas como de herramientas. O cosas para jardines y así. Ay, mamacita chula. Me apagué mi trocán antes. Saben que si hay bastantita gente. Estoy admirada porque normalmente durante la semana no hay. Estos que están aquí son más o menos como para hacer pies. Y se ven en buenas condiciones. Está a $2.99 y tienen dos. Voy a llevar uno nada más. Porque yo casi no hago pies. Tienen este también. Pero este se ve muy... No sé. Este no. Miren, está también esta cazuela. Está bien pesada. Pero de adentro no me gusta como se mira. Se mira muy fea. Está a $20. Ah, miren. Aquí está uno como para hacer pan. Este de aquí. Como para hacer pan de plátano. Lo único que está $7.99. Lo voy a echar. A ver si encuentro uno más barato. Me gusta que casi son del mismo color. Y este que está aquí se ve bonito como para ensaladas. Pero no sé. Viéndola bien, no. Está este. Miren este también. Este está bueno para hacer algo también. A $4.99. Estos platitos de florecita. Me gustan. Esta jarra de cristal se me hizo media rarita. Pero bonita. Pero pues me di cuenta que no la necesitaba. Así que mejor la dejé. Estas tazas como para el café se me hicieron bonitas. Pero pues yo no soy mucho de café. Pues este día no encontré como lo que llevaba en mente. Solamente estos trastecitos son los únicos que encontré. Así que mejor decidí ya irme a H.E.V. Antes que se me hiciera más tarde. Ya llegué aquí a la H.E.V. Voy a ir rápido. Ya es la 1 con 8. Y a las 2. 2.20. Lo más tardar me tengo que ir a poner en fila para coger a las niñas. Bueno, a la prisa. Si encuentro las costillas pues necesito prepararlas y meterlas en el horno para que se empiecen a cocer. Y si no, voy a hacer un pan de calabaza. Esto es lo que llevo hasta ahorita aquí en la H.E.V. Pan y más pan. Este es pan con ajo y este es pan así regular French bread. Está bien suavecito. Voy a llevar unas white peas. Esto es de aquí. No había costillas de puerco así que voy a hacer sándwiches el día de hoy. Aquí llevo la carne. Llevo queso, llevo yogur. Voy a agarrar servilletas. Estas servilletas antes estaban como a 5.64 y ahora están a 7.28. Wow. Voy a llevar bolsas de basura porque ya se me dejó la casa. Y se ve que son bien poquitas bolsas. Y no es mucho lo que compré. Me gasté 101 con todo esto que compré. Me voy a lavar las manos porque como fui a la segunda anduve tocando la comida y todo. Aunque ahorita voy a sacar la comida pero como quiera. En una cosa que yo he notado, siempre que yo entro a la tienda de segunda me da dolor de garganta. No sé si será como el polvo. No sé qué es lo que será. Pero siempre salgo con dolor de garganta. Aparte que también aquí en la casa yo tengo frío. Ahorita entré hasta 68. No sé por qué me gusta tener frío. Pero ya apagué el aire para que cuando lleguen las niñas no les dé frío. Porque Priscila luego, luego le da frío. Voy a empezar a sacar todo lo que tengo aquí en las bolsas. A guardarlo. Y voy a ver a ver si tengo tiempo de comer. Porque no he comido nada. No desayuné nada. Ya es casi las 2 de la tarde. Y apenas me está entrando hambre. Pues me puse rápido a sacar toda la comida. Y yo todas las bolsas de la tienda yo las guardo. Les voy a enseñar lo que compré hoy. Casi todo lo que tengo aquí es lo que voy a usar para la cena hoy. Bueno, compré este tambo de yogur. Es yogur griego. Así sin sabor. Porque lo voy a usar para hacer el pan de calabacitas. Y esta es la calabacita que voy a usar. Bueno, es zucchini. Compré 2 aguacates para ponerle los sándwiches. Compré estas chispas de chocolate para el pan. Que voy a hacer esta crema extra grasa para batir. No sé si esta es la que debo de tener. Decía ponerle cream. Compré estos brownies para que a las niñas les encantan los brownies. Compré mantequilla. Compré queso Monterrey Jack con jalapeños. Y compré este también para echarle a los sándwiches. Compré pavo. Compré rose beef. Que a este le gusta a Iván. Miren cómo está. Compré un paquete chiquito de harina. Creo que ahí tenía uno. Por eso compré este en caso que no tenía. Compré estas tortillas que estaban en oferta. Compré también este paquete de bolsas para la basura. Peanut butter. Este cocoa que también le voy a echar al pan. Nunca he comprado esto antes. Y pues tenía en el que es de la marca Hershey's. Pero este estaba más barato así que compré este. Luego azúcar morena. Pan este que va a usar Iván. Bueno que se va a comer Iván. Que es keto. Este es para él. Y este es el que yo voy a usar para los sándwiches de la niña. No sé si voy a usar este que es de ajo. O si no este regular. Que a mí me encantan estos panes. Son bien suaves. Luego compré estas white peas. Estos que los acabo de abrir son de barbecue. Están riquísimos. Y dos de estos paquetes de soda. Bueno, coca cero y Dr. Pepper Dieta. Y este spray en aerosol. Bueno, es como mantequilla. Y solamente por estos 101 dólares se me fue. 101. Este pan lo voy a dejar aquí afuera. Porque pues lo voy a usar hoy. No lo quiero meter al refri. Así que lo voy a poner. También este. Este también de Iván lo voy a poner. A mí casi no me gusta tener cosas aquí. Las repisas. Bueno, en los cabros no me gusta tener cosas. No me gusta ver el amontonadero. Prefiero que no se vea tantas cosas. Este lo tengo que regresar a mi suegra. Ahí me dio porquita. La salsa que le pedí que sí tenía. Y sí. Y estos los voy a ir despegando. Para meterlos en el refri. Pues ya este plástico yo lo tiro. Hay gente que lo recicla. Pero yo no. Yo lo tiro. Estas son las coca cero. Voy a poner mixtas. Coca cero y luego de Dr. Pepper. Las demás solamente las voy a poner ahí en el refri. Porque ya no caben en la pista de las horas. Este fin de semana me urge limpiar este refri. Porque está de dar asco. Bueno, no de dar asco. Pero no me gusta cómo está. Este ya tiene ratillo que no lo he limpiado. Entonces este fin de semana me voy a proponer a limpiarlo. Voy a guardar estos también. Voy a guardar estos también. Miren cómo metió el lodo. Es que Iván está echando tierra aquí. Miren, les voy a enseñar. Se está poniendo frillito. Iván está echando tierra todo aquí porque va a emparejar. Va a poner un porche pegado a la casa. Un porche que salga de aquí pegado a la casa. No sabemos para cuándo va a estar. Yo creo que se va a llevar tiempo porque lo va a ser su amigo de él. Y pues lo primero que va a hacer va a ser echar cemento. Y no sé cuánto tiempo se va a llevar eso. Entonces vamos a ir como en pausas. De poquito a poquito. Porque él quería echar un porche. Para salir acá. Ahorita ya que viene el frillito para estar acá afuera. Ahorita en el otoño. Pero como digo, no creo que se haga este año. A lo mejor el año que entra. Pero por mientras van a echar el cemento tan siquiera para que esté. Voy a dejar que este lobo se seque mientras yo voy por las niñas. Y ya le voy a trapear. Como no he comido, me voy a hacer un huevo con una de estas tortillas. Un taco. Para irme por las niñas porque ya me sonó la alarma. Y necesito que ir por ella. Para sacar estas tortillas uno tiene que tener mucho cuidado porque se parten. Voy a hacer dos tacos solamente. No tengo tiempo de comer más de dos tacos. Miren. Ya ven, este ya se va partiendo. Es que cuando están crudas y pegadas. Está difícil. Y estas tortillas las voy a calentar aquí mismo. Donde voy a hacer el huevo. Solamente que voy a poner la tortilla primero. Solamente le cabe una. Y aquí tengo mi servilleta donde voy a ir poniéndolas ya que estén cocidas. Esto lo voy a tirar. Como yo no tengo salsa hoy, voy a usar estas zanahorias en vinagre. A mí me encantan las zanahorias en vinagre. Tienen pedacitos de chile. Yo ya estoy aquí a punto de empezar los sándwiches. Eso es todo lo que voy a usar. Estamos indecisas si usar este pan o usar este de ajo. Mi esposo acaba de llegar y anda allá afuera trabajando. Bueno, echando tierra. Porque van a aplanar y no sé qué van a hacer. Pero ahí anda él. Vamos a usar este de ajo. Miren, está bien grande. Yo acabo de salir bañar y todavía ando con la toalla en la cabeza. Este lo que voy a hacer, lo voy a abrir. Y lo voy a poner mantequilla. Y lo voy a poner en el horno para que se haga un poquito duro. Oh, este es como un Subway. Este ya tiene el ajo adentro, como crema de ajo. Miren cómo se abrió. Yo tengo un pedo grande que uso para el horno. Aunque no es especial para eso. Pero es lo que voy a usar hoy. Voy a usar este. Este lo conseguí en una tienda de garaje. Bueno, en un garaseo. Lo voy a dejar ahí un ratito para que se ponga durito. Este ya no le tengo que poner mantequilla ni nada. Porque ya tiene mantequilla y ajo. Para este sándwich corté tomates así como en raja. Cebolla, pepino. También un poco de aguacate. Así es como se mira. Ahorita lo voy a meter otra vez en el horno. Para que se empiece a derretir el queso. Y ese se caliente. Y después le voy a poner todos los toppings. Así es como nos quedó el sándwich ya preparado con todos los toppings. Y este sándwich alcanzó para que comiera toda mi familia. Que nosotros somos 5 de familia. Y les voy a contar que también nos sobró. Pues hoy decidí hacerme un pan. Un pan de calabaza. Solamente se ocupa una taza de mantequilla. Una taza y media de azúcar. Yo solamente tenía azúcar morena. También dos huevos. Y un chorrito de extracto de vainilla. Y ahora sí me puse a mezclar todos los ingredientes húmedos. Y también le puse un poquito de yogur griego. Este es yogur sin sabor. Como yo no tengo una buena batidora. Y ahora usé un colador para que mi harina me quedara así finita. Porque a veces puede quedar como grumosa. Y pues es difícil para mezclar. Y yo solamente le puse un calabacín. Pero si tú quieres le puedes poner dos. Depende de qué tamaño esté. Y usé mi rallador de queso para que me quedara la calabacita así bien finita. Este lo voy a revolver con una cuchara. Ya probé la masa de chocolate. Está bien rica. Por último le puse estas chispas de chocolate que son semidulces. Y toda la mezcla pues la eché en este recipiente para hacer pastel. Porque los recipientes para el pan todavía no los lavaba. Los tenía que desinfectar. Entonces usé esto y ya lo metí al horno. Y estuvo como en 45 minutos. Estamos al siguiente día o la siguiente mañana. Y así es como me quedó mi pan. Las niñas ahorita están desayunando huevo con un pan. Bueno pan de ese que hice. ¿Está bueno? Y ya están listas para la escuela. Las chongas de la prensa. Como ayer me quedé con ganas de andar en la tienda en segunda. Voy a ir hoy. Tiene bastante tiempo que no he ido. Es curva también pero solamente he ido ahí una vez. Voy a ver qué encontramos. Como quedé con mi esposa que voy a comprar unas costillas de puerco. Tengo que ir al ITV grande de la ciudad. Porque aquí el ITV de nosotros no encontré. Así que pues voy a andar por allá. Por aquellos rumbos. Y digo pues voy a ir de una buena vez. Apenas me ando yendo. Son las 9 y media de la mañana. La tienda de segunda la abren a las 9. Aquí ya voy llegando a la Goodwill. Y lo bueno que no se ve que hay mucha gente. Así que voy a poder grabarles un poco más. Porque cuando hay mucha gente no puedo grabar. ¿Saben qué? También me voy a buscar una bolsa. Porque esta bolsa ya está de ya. Quítatela. Está muy fea ya. Soy Llorita. Aquí ando empezando con los vestidos. Me gusta esta tienda que tiene bastante vestido. Y todo esto es como para la talla de Keila. Es pequeña. Ya encontré algunos vestidos. Después se los voy a enseñar. Porque quiero seguir buscando. Lo único que no me gusta es que la ropa está muy apretada. Pero si tienen bastantes vestidos. Ahorita ando buscando blusas. Ando en la talla mediana. Ya busqué la large y nada más encontré. Estas. Pues voy a ver a ver si encuentro. Quiero buscar colores claritos. Miren esta y esta. Creo que me la voy a tratar. A ver cómo me queda. Miren esta se mira bien vintage. Como de antes. Aquí también tienen bastantes zapatos. En donde quiera que vayas en las filas. Tienen zapatos menos de aquel lado. Que es puro como trastes de vidrio. Andan unas señoras allá hablando súper fuerte. Miren qué bonito está esto. Nunca he visto algo así. So cute. Esta está buena para la salsa. 2.99. Pero ya compré uno ayer. Estos están bonitos para andar en la casa. Pero son tallas small. Y no me quedarían. Pues la tienda sí estaba surtida de ropa. Pero no siempre uno va a encontrar algo. Aparte de ropa. Tenían muchas bufandas. Y también tenían como este organizador. Con muchos zapatos. Aparte de las repisas que tenían. Bueno que les enseñé con zapatos. Hoy la etiqueta amarilla está al 50% de descuento. No encontré nada. La etiqueta amarilla yo. Lo que tiene la tienda de segunda. Que es muy difícil encontrar. Andas. No tienen. Bueno mire dos. Encontré esta. Me escribí. Miren. Que se me hace bonita para Kayla. Pero me gustaría que estuviera aquí. Para que se la midiera. Es de Gianni Bini. Creo que es de buena marca. No sé. Blusas también casi no encontré. Esta es toda la ropa que me voy a medir ahorita. A ver si me queda. Si no para empezarla ya a sacar. Me encontré este vestido. Y me gustó bastante como queda. Miren. Solamente con otra diferente blusa. Esta blusa no me la voy a llevar. Se me hace muy chiquita. Pero el vestido. Está cómodo. Segunda parada. H.E.B. A buscar las famosas. Costillas de puerco. Siento que perdí bastante tiempo. En la tienda de segunda. Y estoy arrepentida. Ya encontré las costillas de puerco. Estas son baby back ribs. Y me agarré unas tortillas de harina. Me iba pasando aquí entre la salsa. Y se me antojó esta. De habanero. Lo voy a comprar. A ver si está rica. Normalmente. Y van a comprar estas. Estas de bolsita. Pero a veces tienen un sabor. Así como. No sé. Mira estas también. Se ven ricas. Cuando preparando estas costillas de puerco. Ya les puse el sazón que va arriba. Ahorita las voy a voltear. Para sazonarlas de la parte de abajo. Pero esta es mostaza con sazón. A lo que yo tengo entendido. La mostaza es para que el sazón se le pegue. Cuando uno se la come. No sabe a mostaza. Con esta brochita. Se le va poniendo así. A toda la carne. Para que esté todo even. Espero que tenga tiempo para recoger la sal en la cocina. Antes de irme por las niñas. Porque como digo. Me la pasé casi todo el día por allá. Y no me dio tiempo de hacer nada aquí en la casa. Y no me gusta que mi esposo llegue a la casa. Y yo tenga el tiradero. No me gusta. Son dos días antes del cumpleaños de Iván. El cumpleaños de Iván es el domingo. Vinimos al mall con las niñas a buscarle algo para él. Estamos bendecidos y comprar unos tenis que él está queriendo. A ver qué encontramos. Ahorita andamos aquí en la sección de ropa. Y no sabemos qué comprar. Cuando Iván era mi novio él usaba corbatas. Y ahorita tiene años que no usa. Ah, esta está bonita. También sé que él le trae ganas a uno de estos trajes que están aquí. Miren qué bonito traje. Really pretty. Esta tienda tenía bastantísimos pantalones de mezclilla. Y eso es lo que normalmente a Iván le gusta usar. También nos pusimos a ver todas las camisas que tenían manga larga. Tenían camisas así como gruesas que están buenas ahorita para el frío. De a diferentes colores. Andamos viendo productos para la piel. Bueno, Keila. De pasada nos fuimos a los juegos que tienen ahí mismo en el mall. Y les cuento que a la niña les encanta ir. El día siguiente pues era el cumpleaños de mi esposo. Si ustedes no saben, él tiene un hermano gemelo. O un hermano cuate. Y pues todos vinieron a la casa y aquí comimos. Mi cuñada Hilda y yo cocinamos. Algo sencillo pero rico. Y vamos a cantar el feliz cumpleaños. Así se resumió, amor. Cachete con cachete. Cachete con cachete. Cachete con cachete. Feliz cumpleaños. Keila y yo andamos en la tienda de segunda otra vez. Y nos acaban de regañar. Bueno, la señora que trabaja aquí me metió una regañada. Pensó que yo había tirado una ropa. Una ropa que es un short. Yo ni fui a esa sección. Y yo le dije, ¿me está hablando a mí? Y dice, si miras una rosa que está tirada, recógela. Y yo solamente le dije, oh, esa no fui yo. Porque yo ni había mirado que había algo tirado. Y simplemente se dio la vuelta y me ignoró. Pero aquí estamos en la tienda de segunda. Keila ya anda buscando una blusa en el internet para ver cómo es que se puede usar esa blusa. Y aquí ya traigo algunos vestidos, algunas faldas. Y me encontré estos para andar a la casa. Son como pantaloncillos calientitos. Tipo pijama. Voy a ver a ver si me quedan. Porque se miran un poco anchos. Pero se miran muy cuidados. Todavía yo no he mirado a las blusas. Voy a ir a ver las blusas a ver si tienen. Porque pues llevo algunas faldas. A ver si encuentran las blusas para ponerme. Están estos zapatos. Bueno, guarachitos. Tipo como de vestir. Que se me hacen bonitos. Si son de mi talla. No, bueno, son seis. Yo soy a siete. Seis y medio siete. No creo que me queden. Andamos buscando a Keila faldas. El día de hoy ella se puso una falda para salir a comer. Se le miraba bien bonita. Y andamos buscando como esos estilos. A ver si encontramos. Este parece como un pretty pink. ¿No te gusta? No, pero está muy larga. Mira esta. ¿No te gusta? Todo no tiene ni una así, Keila. Encontramos esta faldita negra. Así como tipo de mezclilla. A ver cómo le queda a Keila. Ando mirando la ropa de niños. Y están estos pantaloncitos que se me hacen bonitos para la Mimi. Pero Mimi tiene una cintura bien chiquita y no le van a quedar. Y están esos también que son similares. Le agarré la cintura, a lo mejor sí le queda. Solamente que son como anchitos. No sé ahorita. Los voy a echar a ver qué. Yo cuando ando viendo la ropa de niños me fijo bien si no es tan gastada la ropa. Porque a veces puede estar bien gastada. O manchada. ¿Qué size es? Once, doce. Ya no te queda, Keila. Pero mami se ve como que ni tienen este shape. Está este que estoy contemplando llevar sola a Prissy. Y lo ando viendo a ver si no tiene manchas. Esta ya 7, 8 creo. Este queda bonito con las falditas, con vestidos, con jeats, con todo. Sí lo voy a llevar porque no tiene ella. Cuando nos metimos a medirnos la ropa. Yo dejé mi carrito con ropa porque solamente te dejan entrar tres piezas. Y ya cuando salimos ya no estaba el carrito. La persona que se lo llevó fue la misma trabajadora. Solamente anda reniegue, reniegue. La otra vez que vine aquí. Y miren la señora se me hizo tan bonita. La señora que tiene su cara bien esquista. Bien bonita. Pero de carácter. No. Aquí tienen mucho suete. Y miren está este de Calvin Klein. Lo tienen a 8.99. Está bonito. Se ve bien cuidado. Me lo voy a medir. Y llevo esa de ahí también que se me hace bonita. Esa está a 6.99. El día de hoy me tocó hacer el aseo aquí en nuestra iglesia local. Esta es una iglesia muy pequeña. Y pues no me lleva mucho tiempo para limpiarla. Yo acabo de llegar aquí a la iglesia. Hoy me toca hacer el aseo. Bueno este fin de semana. Les voy a enseñar aquí cómo es que está la lista del aseo. Cómo es que nos compartimos entre todas las hermanas aquí de la iglesia. Que nos toca pues limpiar la iglesia. Esta es la lista. Es el orden del aseo. Y aquí están todos los nombres. Entonces me toca cada mes a mí. Este mes me tocó dos veces. El mes de septiembre. Está un texto que me gusta mucho que dice. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Hacelo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con los Censes 3.17. El día de hoy está caliente. No dejaron el aire prendido. No sé. Pero voy a prender el aire. Porque no hombre. Está muy caliente. Súper. Normalmente en los domingos cuando venimos está frillísimo. Miren aquí está. Está 83 ahorita aquí adentro. Y si no prendo el aire me voy a cocer. Voy a tener bastante calor. Así que solamente vine yo a limpiar la iglesia el día de hoy. Voy a ir a ver el cuarto. Voy a quitarme la bolsa. Voy a ir a ver el cuarto de limpieza. Bueno donde están todos los productos de limpieza. Para acá está un poquito oscuro. Pero voy a ver si trajeron una aspiradora nueva. Porque hacía falta un aspirador nueva. Al parecer no hay aspiradora nueva. Esta lista yo la dejé la última vez que vine. Que eran necesidades que se ocupaban. Guantes, toallitas para limpiar. Trapeador nuevo. Aspiradora. La que está no aspira bien. Servilletas. Mi suegra me dijo que la iban a traer este fin de semana. Yo creo que eso significa como hasta mañana. Voy a calar esta. A ver ojalá que sirva. Ojalá que levante. Si no pues voy a tenerme que esperar a venir a aspirar mañana. A ver si llego temprano el domingo en la mañana. Para darle una aspirada. Ahorita voy a agarrar el limpiador. Para la madera voy a usar este el día de hoy. Ya casi también no tiene. A mí me gusta mucho limpiar con pinol. La última vez también les dije que me gusta limpiar con pinol. Al parecer también no hay. ¿Saben qué? Yo puse toallitas para limpiar. Y miré que compraron este paquete. Este paquete de toallitas. Yo creo pensaron que estaba hablando de estas. Pero no. Yo estaba hablando como de estas. Pero estas ya están sucias. Pues me va a tocar limpiar con servilletas. Porque no hay. Así como toallitas para la madera. Aquí yo me puse a sacar algunos de los productos que iba a estar usando para la limpieza del día de hoy. Ahorita solamente voy a usar el limpiador para la madera y las servilletas. Para limpiar la parte de madera de aquí enfrente. Viene haciendo así como el púlpito, el altar y el púlpito chiquito que está aquí. También se necesitan cambiar las flores. Ahorita que ya está el otoño. Yo nunca he hecho eso. No sé quién es la encargada de hacer eso. Pero pues yo no le voy a meter mano ahí. Al menos que me digan que sí quiero ayudar. Este limpiador de madera huele muy rico. Huele a limón. Hay uno que es parecido que te deja la madera muy grasosa. Y esa no me gusta. Creo que este no es. Porque no se siente así como grasoso. Hay uno que es como el líquido. Este es más como un aerosol. Y hay uno que es spray de líquido. Pero ese no lo tienen hoy. Tengo bastante calor. También voy a limpiar este. Me queda la parte de aquí afuera. Para los dentes. Aquí en esta iglesia no somos muchos. Y la iglesia en realidad no se ensucia. Solamente pues puede llegar a haber polvo. Lo que más ensucia es los baños. Que obviamente eso se debe de limpiar. Seguido los baños. Esta mesita es donde tenemos todos los himnarios. Como pueden ver no está tan desorganizada. Solamente tenía que acomodar alguno de los himnarios. Y darle una pasada a la madera con el limpiador. También pues me traje la escoba. Y le di una barrida aquí al área del púlpito. Voy a agarrar estas cajas de Kleenex. Porque acá en el altar. Ya se le está acabando el Kleenex. Bueno, estos pues el Kleenex a las cajitas de acá. Así que las voy a cambiar de una buena vez. Ya ven, estas tienen bien poquitas. Y este de acá también. Ya tiene muy poquito. Saben que esta es mi primera vez que yo relleno los Kleenex. Bueno, que cambio los Kleenex en esta iglesia. Nunca lo había hecho antes. Cuando yo hago el aseo yo siempre empiezo aquí como del tarbenáculo. Bueno, aquí donde están las bancas. Siempre empiezo esta parte y luego me voy todo para allá. Así que lo que voy a hacer ahorita voy a ir de banca en banca. Para ver si hay himnarios que necesitan estar en la mesita de acá. Porque pues a veces las personas los dejan aquí en las bancas. O no sé si será que los ponen ahí para que ya las personas no se tengan que levantar. No sé. Pero yo los voy a quitar. Los voy a poner acá en la mesa donde van. Como pueden ver que aquí hay himnarios. Y los libros de coros. Voy a ir de banca en banca. Este, sacándolos. Ahora sí voy a calar la aspiradora. A ver si sirve. Pero la última vez que vine sí recogió más o menos. Al último la aspiradora sí aspiro más o menos. Yo tengo esta misma marca. Y es una marca media chafita. Y pues la verdad que no la recomiendo. Ya terminé toda esta parte. Ahora me voy a pasar para la escuela dominical. Miren, les quiero enseñar este mueblecito que tenemos aquí en la parte de atrás. Y todo esto son tratados. Como para cuando uno va a visitar. Cuando yo era niña esto se usaba bastante. Ahora ya no se ve eso mucho. Que la gente ande evangelizando en las calles. O hablándole a la gente de Dios. Como que eso ya no se mira. Y es algo muy triste. Porque todas las personas necesitan saber de Dios. Todas las personas necesitan que alguien les hable de Dios. Que les recuerde de Dios. También cuando estábamos de jóvenes nos llevaban la maestra de culto de jóvenes. Íbamos a repartir estos. Y también a mí y a mis amigas de la iglesia nos encantaba leerlos. Miren, es como historia. Y vamos a ver cómo es que se ve la clase. No se ve tan desordenada. Miren, esta yo no la había mirado. Este le cantábamos cuando éramos niños. Veo que hay algunos juguetes que yo creo que se quedaron el domingo pasado. Y estos los voy a poner yo creo en esa canastita que está acá. Pero estos carritos los voy a meter aquí. No sé de quién serán. Yo creo un niño que vendría a la iglesia el domingo. Los voy a poner acá. Nos hace falta traer como un refri para poner los jugos de los niños. Porque hay bastantitos jugos. Cuando se acaba la iglesia el domingo. Siempre hay sabritas y eso para los niños. Sabritas y jugos. Y se le da a los niños para que coman como un snack. A ver si un día vengo yo y organizo todo esto. Nada más le voy a dar una limpiada a la mesa. Voy a aspirar. Les voy a acomodar las sillas. Estas son las lecciones. No sé si es para este domingo. Para los niños. Aquí las voy a dejar también. Pero ahorita las voy a quitar para poder limpiar esta mesa de aquí. También estos vasos con marcadores. Los voy a pasar para acá. Esta clase es muy fácil de limpiar. Porque está chiquita. Solamente darle una pasada a la mesa. Dale una barrida. Y cambiar la bolsa del bote de basura. Porque los niños hacen muchas manualidades aquí en la clase. Y todo el rollo de bolsas está aquí mismo en el bote. Ya por último tocan los baños. Aquí tenemos nosotros el baño de los hombres y el baño de las mujeres. Ya casi termino. Solamente voy a tirar esta basura. Ahorita estaba viendo que esta puerta de vidrio necesita limpiada. Porque tiene como muchas huellas. Solamente que necesito aspirar el pasillo. El pasillo de acá. Porque ya acabé de limpiar los baños. Solamente que no les enseñé. Y ahorita le voy a poner las bolsas a estos botes. Los baños ya están limpios. Voy a guardar este antes que se me olvide. Juntan las bolsas. Aquí están las bolsas de basura para los botes de los baños. A este bote chiquito le ponemos una bolsa de tienda. Ya lo último de aquí adentro era solamente aspirar este pasillo. Y echarle fabuloso a los dos inodoros. Ando sudando. Tengo bastantísima, bastantísima calor. Aunque ya refrescó. Bueno, está 79 aquí adentro. Pero como quiera. Ando sudando. Déjeme limpio rapidito. La puerta esta ya para irme. Y ya lo último que me falta es nada más barrer el Porsche aquí. Y echar spray adentro. Y apagar todas las luces. Pero quedó limpiecita la puerta. Bueno, pues yo espero que ustedes hayan disfrutado este video. Muchas gracias por todos sus bonitos comentarios que me han dejado. Por todos los mensajes que también me han mandado. Y por tenerme bastante paciencia. De esperarme en subir videos. Sé que este video estaba en muchos pedacitos de toda mi semana. Pero como quiera espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado la parte donde limpia la iglesia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.